Buenas noches, gracias, gracias Linda por esta explicación. Buenas noches, señora Josefa Castillo, nuestra superintendente de seguros, licenciado Miguel Villamán, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores, a través del live, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos los amigos que están aquí presentes hoy, ejecutivos del Banco de Reservas, de Seguros Reservas, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bien, innovación es lo que venimos a hablar hoy, es lo que nos trae Seguros Reservas en este día. Un año completo trabajando arduamente para poner en práctica esta herramienta. Al nosotros llegar a Seguros Reservas en agosto del año pasado, nosotros inmediatamente nos abocamos a realizar cambios y transformaciones sistemáticas en la institución, a nivel estructural, a nivel técnico, operativo, a nivel comercial, donde jugamos un papel fundamental el intermediario de seguros, el agente, el corredor de seguros, que es el 90% de toda la operación de Seguros Reservas en el día de hoy, 91% exactamente. A los cuales, nosotros hoy nos debemos, y le damos las gracias, de verdad, por todo el apoyo que han brindado en todo este trayecto, en más de un año ya, cerca de 10, un año para 10, realmente, amplio, de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Uno de los principales objetivos que nosotros nos planteamos como administración era el de reforzar ese portafolio de productos que nosotros manejamos en el día a día. El producto de vehículos de motor no es la edición, sin lugar a dudas es el peso, juega un peso específico en nuestra cartera sumamente importante y al que debimos prestarle atención de inmediato. Todo el equipo técnico que hoy dirige Linda y todo el equipo que le acompaña de reaseguros y el área de suscripción, comenzamos a trabajar de la mano de nuestros fans de Swiss Reef que hoy están aquí con nosotros y que quiero agradecer su presencia y el esfuerzo que hicieron para acompañarnos en esta noche. Quienes confiaron en nosotros, en Seguros Reservas, como la primera empresa en la cual se pudiese instalar esta tecnología, esta aplicación, que va a permitir al dominicano un elemento básico de nueva cultura, de nueva forma de conducir en nuestro país. Es un grano de arena para respaldar iniciativas del superior gobierno en términos de seguridad vial, de responsabilidad vial y cubrir y proteger a todos los ciudadanos que transitan de una manera u otra por las vías públicas de nuestro país. La responsabilidad en estos tiempos es un elemento fundamental, trascendente, para cambiar y dar el paso hacia una nueva cultura de organización, de distribución, de desarrollo y de crecimiento de un país. como la República Dominicana que vivimos en situaciones muchas veces inesperadas, de crisis que se presentan al momento de suceder los hechos y nos damos cuenta que la carencia de una cobertura o de un servicio o de una póliza vigente afecta correctamente la seguridad de cada uno de los dominicanos que estamos de una forma u otra moviéndonos en las calles. Entonces, inmediatamente nos abocamos y asumimos este compromiso con Suiza de poder implementar y desarrollar este proyecto, esta plataforma que hoy nos aporta a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, a todos y cada uno de los dominicanos que forman parte de nuestra cartera de clientes. Seguros Reservos hemos adquirido aportar su grano de arena jugando el papel, el rol para el cual nos designaron en esta posición y dejar una marca y una huella impregnada en nuestra sociedad y en nuestro mercado asegurador dominicano. Es nuestro único interés, nuestra única intención poder apoyarlos, poder respaldarlos, poder traerles herramientas, soluciones tecnológicas, pero sobre todo soluciones que dejen y que permanezcan en el tiempo y den al traste con el resultado positivo que todos esperamos en nuestra sociedad. Hoy traemos vías reservas. Hace unos días lanzamos nuestra aplicación QR en la cual implementamos el marbete digital. Hoy tuvimos una fructífera reunión con la superintendente de seguros en la cual presentamos de manera general todo lo que significa este desarrollo hacia el futuro de la nación y pusimos en manos de la superintendencia esta tecnología para su desarrollo, su implementación a nivel de mercado local. No es más que un aporte, un aporte mínimo a la sociedad, un aporte mínimo a nuestro mercado, un aporte mínimo a nuestro sector para que podamos avanzar en el desarrollo y la evolución de nuestro mercado y del ramo de vehículo motor que tanto todos necesitamos y que tanto todos utilizamos en el día de hoy. Es aportar a que se cumplan con las normas, con las leyes, es aportar a que se generen nuevas soluciones, nuevas oportunidades en nuestro mercado. Como trajimos ese elemento, llegamos a la segunda parte que conforma el producto de vehículos de motor más completo del mercado asegurador dominicano en este momento y nos llena de orgullo presentar a Vías Reservas. Vías Reservas es la solución tecnológica que todos necesitamos para poder aportar y desarrollar una cultura de servicio y de cambio en la mentalidad del conductor en República Dominicana. Todos y cada uno podemos disfrutar de estos beneficios, podemos obtener estas oportunidades accediendo a los servicios que brindan nuestros corredores de seguros, a nuestra página, a todos nuestros asesores, a nuestros ejecutivos que estamos en la mejor disposición de apoyar este sector en cada tarea que desarrolla. Al Banco de Reservas es nuestro holding a quien debemos agradecer siempre el apoyo y el respaldo que nos brindan en todas las iniciativas que desarrollamos. A través de su administrador general, el licenciado Samuel Pereira, hemos logrado que todo esto sea una realidad con el aporte, por ejemplo, de los equipos y la tecnología a la DGC para poder monitorear y poder leer las tecnologías QR que pusimos a la disposición de cada uno de ustedes en el día de hoy. Y a Reservas no es más que el inicio del desarrollo de toda una cultura nueva, de una novedosa cultura de servicios, de atención a todos nuestros usuarios. Una cultura que tendrá que cambiar en el tiempo, que no se hace de la noche a la mañana, pero que el inicio está dado a partir de este momento. Desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores se vienen cultivando iniciativas, desarrollando iniciativas en el sentido de poder avanzar en todo este proceso. Nosotros en Seguro Reserva sencillamente damos el paso inicial y apoyamos la industria en todo esto y vamos a estar a la disposición tanto de la Cámara como de la Superintendencia para seguir aportando, seguir innovando y seguir desarrollando en nuestro mercado. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por servir, gracias por darle a nuestros clientes la oportunidad de acceder a todo esto. Son ustedes los principales activos nuestros en este sector asegurador, son ustedes los corredores de seguro, los intermediarios, los que nos dan en el día a día la oportunidad de llevar soluciones a nuestros clientes de esta naturaleza y les damos las gracias y ponemos a la disposición de ustedes esta nueva herramienta. Señoras y señores, ya está con nosotros Vía Reservas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias señor Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo de Seguro Reserva. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la noche de hoy. Hemos preparado un lounge espectacular aquí al fondo para que se vea para que